Muchachos, aquí es la serenata, tiemplen bien sus palos y cuidado con la tela que ahí van los cohetes. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Don Pedro, Happy Birthday to you. ¡Cumpleaños feliz, felicitamos a ti! ¡Cumpleaños felices, felicitamos a ti! ¡Pipipip! ¡Hurra! ¡Pipipipip! ¡Hurra! ¡Pipipipip! ¡Hurra! Para Pedro, te deseamos que pagues un muy bonito día, una bonita noche, celebramos juntos contigo y como se llama, estamos aquí todos reunidos para, bueno, decirte un feliz cumpleaños. Un abrazo muy fuerte, que la pases muy bonito, y bueno, aquí el próximo nieto. Ya, así como dice Ferrela, agradecemos desde lo mejor para tus maravillosos 80 años, ¿no? Y estaremos celebrando contigo. Que la pases bonito, ¿eh? 80 años, Don Pedrito, increíble. La primera imagen que se me viene a la cabeza, a la mente, es que cuando cumplió sus 50 años, fue la primera fiesta que estuve con ustedes. Y bueno, bonitos recuerdos, quiero que pasen muchísimos años más en buena salud. De todo corazón, les envío mis mejores deseos. Besos. ¡Feliz cumpleaños! Sí, bueno, eh? Sí, chau Pedro, muy, muy, muy bien con tu cumpleaños. Eh... ¿Cómo se dice? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Uy! ¿Uy? Con tu... muy bien, con... importante, por tu salud, salud. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Saludos a Don Pedrito Feliz cumpleaños Don Pedrito 80 años Es una No sé cómo decirlo Rápido Una idea que Importante Y Feliz cumpleaños Querido tío Pedro Aquí estamos reunidos en Montreal Para celebrar tus 80 años Y que te deseamos por este día Toda la felicidad Y esperamos que podamos celebrar Muchos años más tu santo Que la pases muy bonito Feliz cumpleaños tío de la parte de Manolito Ah, y de la parte de Winford Varela Varela ¿Cortero? Y de Lucía Cisneros Y felicidades de parte mía, Margarita Salud tío Salud Besos a todos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Besos tía Marta Hola Pedro Soy Maggie Feliz cumpleaños Soy Marí, feliz cumpleaños, Pedro. Hola, feliz cumpleaños, señor Pedro. Feliz cumpleaños, Juan Pedrito. ¡Feliz cumpleaños, Juan Pedrito! ¡Eh! ¡Cumpleaños, Juan Pedrito! ¡Cumpleaños, Juan Pedrito! ¡Cumpleaños, feliz amor! Hola, papá Pedro. Bueno, acá mi blanqueñosa también quiere decirte algo. Hola, papá Pedro. Te deseo un feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Disfruta de este día especial. Un abrazo y ya deseo verlos en agosto. Bueno, entonces, ojalá que la estés pasando muy bien y estaremos conversando en directo para seguir brindando, ¿no? Un abrazo para Pedro. ¡Chao, chao! ¡Chao!